El ruido en cajones Saltar dos bestias se vieron Uno de ellos era el socio Que al tío Juan juega de nuevo Doscientas cincuenta yardas La tierra de aquella tarde Domingo trece de marzo Dijo Sergio el aguacate En su tierra y en su tiempo No le tengo miedo a nadie El señor Adolfo Chapa Del tío Juan de pesquería Cuando paseaban las bestias Mucho dinero traía Pa' apostarle al tío Juan Muy seguro se sentía Perico montaba el socio Mano rendón su pastor Sabía que traiban caballo Y que el socio era el mejor Al ganarle al tío Juan Les demostró ser campeón Desde que el socio salió Dio ventaja al tío Juan Cuando al cabresto llegó Todo era felicidad Para Sergio el aguacate Y toditos los demás A su padre en baquería Al socio se llevan ya Después de ese hermoso día Descanso le van a dar Y todos sus seguidores Van el triunfo a festejar Amigos vengo a cantarles El historial de un caballo De la cuadra de Don Beto El palaz muy afamado Un alazán muy bonito De padres americanos Diez carreras ha corrido Y de esas ocho ha ganado En la pista del Tejano Una vez se le rajaron Habían quitado la fecha Los contrarios no llegaron Ya no está muy orgulloso De ese precioso alazán Siendo parejo el terreno No tiene miedo a apostar Porque lo corre el petillo Sin choque van a cobrar Y nos vamos hasta la cuadra De Don Beto Con el palaz solar ¡Ánimo! Cuando inició su carrera Ganó las primeras dos Al indio y al tejanito Y en la tercera perdido La cuarta fue con el quince Donde de nuevo triunfó El troquero y el chaparro Y el otro fue el mejor Los tres mordieron el polvo Y después otros dos más Carpintero y botas blancas También quedaron atrás En memoria de Don Beto Que le gustaba jugar Sus hijos siguen sus pasos Con este hermoso ejemplar El palaz que está en su cuadra Ya está esperando rival Voy a cantar un corrido Para el gusto de la gente De un alazán muy bonito Tiene una raya en la frente También una pata blanca Javier Reina es su jinete La cuadra Chepe Barajas Un día le lanzaba un reto Chau 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 ¡Gracias!